Hoy Mario Andretti quiere entrar ya no solamente en la Fórmula 1 sino que también en la Fórmula 2 y la Fórmula 3 Ay estos Andretti quieren meterse con todo pero pues la neta no tienen cabida porque quieren hacer las cosas como se les hinchan los ya sabes cuáles Max Verstappen tiene un aplastante fin de semana sobre todos los competidores incluyendo a su compañero Checo Pérez pero no le alcanzó a tener el gran cierre que esperaba y bueno pues vamos a ver que siguen pensando los que dicen que el equipo está saboteando a Checo Pérez porque pues ya hablaremos más delante de eso Toto Wolf dice que Christian Horner no la tiene nada sencillo que está pasando por una etapa muy complicada en esta temporada porque tiene que decidirse si por Checo Pérez o Max Verstappen y pues bueno creo que Toto Wolf quisiera estar en los zapatos del señor Christian Horner porque sus pilotos no están dando una sola no están bateando absolutamente nada la parrilla de salida ya está definida y vamos a hablar de muchas muchas cosas más interesantes y bienvenidos a esto que es el pulso el pulso de la Fórmula 1 a darle mis caramelitos bebés mis queridísimos fanáticos de la Fórmula 1 y también los que son fanáticos de antaño y fanáticos desde hace 15 días o también se aceptan los fanáticos desde el día de hoy que se enteraron que existe Sergio Pérez que se enteraron que existen equipos porque pues Checo Pérez logró algo grandioso después de que tuvo un fin de semana bastante bastante complicado la verdad es que no ha sido nada fácil lo hemos venido hablando en videos pasados acerca de que no ha tenido Checo Pérez esta constancia que él desea no ha podido tener el tratamiento con los neumáticos que él quisiera y la verdad le estuvo costando bastante y le estuvo cobrando facturas bastante bastante caras en las prácticas libres no ha podido marcar los tiempos muy muy buenos pero resulta que en esta clasificación tuvo no un golpe tuvo un vergadazo de suerte un madral porque se dieron las cosas se alineó todo a su favor y aquí para los que digan que pues el equipo de Red Bull se está empeñando que no va a dejar que Checo Pérez siga logrando cosas chidas en el equipo pues tenemos otros datos tenemos como el presidente otra información aquí hay otros datos porque realmente lo que sucedió fue fenomenal vamos a empezar a hablar de lo que fue más doloroso lo peorcito de esta clasificación porque pues resulta que los dos coches de McLaren que son conducidos por Oscar Piastri y por Lando Norris quedaron fuera en la Q1 en la primera etapa de la clasificación y lo peor de todo es que el señor Zac Brown ya no tiene a quien echarle la culpa pues antes era la culpa de Daniel Ricciardo todos sus errores todo lo peor que le había pasado al equipo de McLaren y ahora pues con todo y esto y que pagaron la deuda que tenía Oscar Piastri con Alpine todo por traérselo porque supuestamente iba a ser el siguiente campeón del mundo pues aquí vemos que van a arrancar mañana la carrera desde el puesto 16 y 19 Norris en 16 y Oscar Piastri en el 19 los primeros 5 eliminados de esta primera etapa de la clasificación fueron Logan Sirjant, Oscar Piastri, Lance Stroll, Yuki Tsunoda y Lando Norris después se venía la Q2 todo venía fantástico obviamente estábamos viendo los mejores tiempos entre Aston Martin, Red Bull y Ferrari que se veían bastante confiados con sus actualizaciones se veían muy contentos con todo lo que estaban teniendo con todo lo que estaban haciendo y pues esto les dio parque suficiente para poder llegar a lo que definiría el top 10 de la parrilla de salida los eliminados de esta segunda sesión esta segunda etapa fueron Nick DeVries, Joe Wanju Lewis Hamilton de Mercedes quien va a largar desde el puesto número 13 el día de mañana Nico Hulkenberg en número 12 de Haas en onceavo Alex Albon y ya pasábamos a la siguiente etapa que iba a definir la parrilla de salida para el día de mañana la carrera, gran carrera que vamos a ver mañana gran top 3 de esta clasificación porque antes de decirte cómo quedó antes de decirte cómo pasó pues hay muchas cosas que sucedieron primero que nada los comentarios de Max Verstappen quien te digo estuvo aplastando realmente a todos en el fin de semana los mejores tiempos nadie podía igualarlo y vaya que el día de hoy vimos tiempos muy, muy buenos pues resulta que no alcanzó a dar una vuelta lo suficientemente rápida y se le atravesó una bandera roja una temible, una horrible bandera roja cuando les restaban aproximadamente un minuto cuarenta cuando estaba dando su vuelta de calentamiento para poder iniciar su vuelta rápida y así poder tratar de meterse a ganar la pole position pues esto fue un impedimento pero resulta que muchos pudieran creer que el señor hizo berrinche que el señor Verstappen está enojado que el señor Verstappen está en contra de todo lo que está pasando y que piensa que todo el mundo está conspirando contra él que en Estados Unidos al estar cerca de México se vio una conspiración y no es de esta manera el señor Max Verstappen está bastante contento de que la pole position haya quedado en manos del equipo de Red Bull Racing y claramente dice él que fue un error de su parte no tiene absolutamente a nadie a quien culpar la mala suerte de la bandera roja pero el hecho de que él no marcó desde un inicio una buena vuelta rápida esto lo dejó en esta situación porque ni siquiera quedó en el top 5 de la clasificación Max Verstappen no está enojado con nadie pudiéramos decir que ay pues qué vamos a hacer qué va a pasar pues no o sea simplemente no pudo hacer nada tenía su viraje al momento de que de que iba a cerrar su primera vuelta rápida con un buen tiempo pues tuvo que abortarla y pues esto es normal lo estamos viendo y precisamente por esta razón es que se dio la bandera roja porque Charles Leclerc de Ferrari tuvo este problema de que el rear part o sea la de atrás se fue de lleno pues hizo el spin y terminó impactando las barreras y obviamente esto ayudó obviamente a unos equipos como a Kevin Magnussen quien ya lo vimos ganar una pole position prácticamente por accidente pero la ganó pues aquí se volvió a meter al top 5 Kevin Magnussen de Haas por un accidente pero ahí está y bueno qué dice el equipo acerca de que ya no te voy a dorar más la píldora ya no te lo voy a calentar o sea sí Checo Pérez Sergio Pérez el piloto mexicano se llevó a mis queridos caramelitos bebés la pole position del día de hoy y nada me hace más feliz que eso estoy súper contento y van a decir wey pero traes la playera de Ferrari wey hoy todos somos Ferrari porque gracias a este falla gracias a este problema gracias a que no pudo completar Charles Leclerc su vuelta rápida terminó impactando las barreras tenemos que agradecerle bastante a Ferrari esto porque gracias a eso Checo Pérez se pudo llevar la pole position y bueno pues lo que lo que escuchamos en el radio lo que escuchamos que dijo Christian Horner fue que felicito a Checo porque obviamente gracias a la bandera roja se llevó esta pole position impresionante que desde la primera vuelta desde su primer intento de flying lap vemos por lo general vemos que en la Q3 son alcanza el tiempo para dos vueltas y actualización o sea configuración nada más alcanza para dos vueltas rápidas ay wey entonces pues aquí Checo Pérez aprovechó desde un inicio porque marcó un tiempo bastante bueno fue un inabatible 1-26-8-41 la verdad bastante bastante buen tiempo con blandos y su compañero Max Verstappen no alcanzó a marcar el tiempo junto con Valtteri Botas por eso Max Verstappen cayó hasta el puesto número 9 y Valtteri Botas en el décimo lo que le benefició a Max Verstappen es que obviamente hizo el mejor tiempo de la Q2 y por esta razón es que se fue un poquito arriba y no hasta el décimo pero de haber Valtteri Botas marcado una vuelta rápida probablemente Max Verstappen se iba hasta el décimo entonces aquí está la situación completa la verdad Horner quedó asombrado de que en esa primera vuelta le haya bastado a Checo Pérez para poder ganar esta pole position y le dice que le va a llenar de bastante bastante emoción adrenalina energía para mañana poder salir a ganar la carrera y obviamente esto hace feliz a Christian Horner esto hace feliz a Red Bull de que el error afortunadamente nada más le pasó a uno de sus pilotos y vuelvo a lo mismo ponte a pensar en retrospectiva que hubiera sido todo diferente que Max Verstappen si hubiera marcado la vuelta rápida y Checo no pues ya estaría toda la raza diciendo ay ya ven como Red Bull está saboteando a Checo o sea cuando nada que ver aquí lo podemos ver son accidentes son cosas que pasan son carreras así como le dijo Michael Masi a Toto Wolf en aquel lejano 2021 Toto it's called a motor race esto pasa son los accidentes safety cars banderas rojas que terminan con todo a veces se favorecen y bueno pues aquí Checo vemos que va enrachadísimo lleva dos muy buenas suertes la de la carrera pasada de Azerbaiyán con el safety car y en esta carrera con la bandera roja de Charles Leclerc tenemos que admitir que está bien o sea cuántas veces hemos visto que Charles Leclerc se lleva una pole position y después choca o sea lo hemos visto un montón de veces pero pues afortunadamente aquí el beneficiado fue el piloto tapatío Checo Pérez entonces te voy a repasar cómo quedó el top 10 de la parrilla de salida para mañana en primerísimo lugar mis queridos caramelitos bebés Checo Pérez en primer lugar con la pole position en segunda Fernando Alonso y en tercero Carlos Sainz este top 3 latino 100% hispano hablante la verdad que emoción que bueno y es algo que muchos ya estamos esperando porque recordemos que en Miami Florida en Estados Unidos el idioma principal no es el inglés en Miami Florida se habla el español en un 99.9% entonces es un podio hispano que la verdad toda la gente festejó y toda la gente estuvo contentísima y ya sé que vas a decir Darius pero hispano y latino son solamente para los de Latinoamérica no señor el latino lo adoptamos nosotros el español es un idioma que desciende del latín entonces los latinos son todos los que hablan español y también variantes de latín como puede ser el francés y como puede ser también el italiano entonces somos latinos los españoles son latinos latino hablantes o hispano hablantes por el español y vámonos con el piloto vikingo Kevin Magnussen que va en la cuarta plaza la verdad el joven el bueno ni joven o sea ya es un piloto experimentado bastante bastante contento en la quinta plaza Pierre Gasly en la sexta George Russell en la séptima Leclerc a pesar de su choque o en la octava Esteban Ocon en la novena Max Verstappen y en la décima plaza Valtteri Botas lo que significa que el día de mañana vamos a tener una largada muy muy interesante tres latinos peleando por la victoria puede ser ya ahora sí que Fernando Alonso quede en una mejor en una mejor posición la carrera pasada no pudo caer en podio pero pues lleva tres llevaba tres podios consecutivos los tres en tercer lugar y ahora pues él va con la intención de pues ir escalando un segundito lugar y posteriormente buscar la número 33 en esta misma temporada Carlos Sainz de Ferrari también que bueno o sea en tercero que chingón la verdad que emocionante que emocionante y bueno esto es todo por hoy mañana Checo Pérez obviamente va a ir por la victoria vamos a ver Max Verstappen contra que tiene que luchar porque la tiene muy muy complicada tiene detrás de él en la plaza número 13 a Lewis Hamilton quien seguramente va a tratar de ir por todo tiene delante de él a Charles Leclerc quien va a ser un hueso muy duro de roer y luego también tiene a George Russell y también tiene a Carlos Sainz o sea tiene que luchar bastante si es que quiere llegar a contender por el segundo lugar y no quiero no quiero ser así pero pues Max Verstappen tiene que quedar en segundo lugar para bueno tiene que ganar la carrera para no para conservar el liderato del campeonato mundial de pilotos de no ser así tiene que quedar en segundo o sea si queda en segundo tercero cuarto quinto lugar en el que sea que quede pues ahora sí la diferencia va a ser muy grande y Checo Pérez se va a ir de líder entonces aquí depende bastante de que haya todo bien en Red Bull que el motor tenga fiabilidad de que no haya un DNF de que Checo Pérez esté sereno de que esté tranquilo de que pues la verdad no cometa ningún error en esta carrera para que pueda llevarse la victoria e irse al campeonato mundial de arriba en la cima en el campeonato mundial de pilotos y bueno mis queridos caramelitos bebés por favor déjame en los comentarios que te pareció este video por favor déjame en los comentarios tu punto de vista quién crees que va a ganar mañana la carrera crees que Checo si va a poder que de hecho lo tenemos aquí clarísimo es algo que dice Christian Horner y es algo que se dice dentro de Red Bull que mientras Checo se gane la carrera y pues Max Verstappen no pueda luchar contra él pues ni modo o sea no se le va a hacer la posición tiene que ganar el que tenga que ganar y pues esto desempataría las victorias que tienen ambos pilotos de Red Bull Checo va con dos victorias Max Verstappen va también con dos y pues no me quiero adelantar no quiero echar la sal pero pues bueno o sea ya el hecho de que mañana Checo tenga que largar el primer stint sea desde la pole position es fenomenal su tercera pole position en la carrera que pienso de muchas otras que se van a venir en este en este mismo año y pues mis queridos caramelitos bebés muchísimas gracias por estar en este video gracias que si que la neta este formato es un homenaje es un homenaje al mi querido amigo mi querido creador Chumel Torres te mando un abrazote y pues bueno véanlo como una broma véanlo como tal la neta es que o sea es un homenaje chido lo quise hacer es mi canal y bueno mis queridos amigos por parte de todo el equipo yo te agradezco si te gustó este video recuerda apoyar a este canal con tu suscripción activando la campanita dejando tu like y compartiendo este video con todos todos tus amigos por parte de todo el equipo yo te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros hasta la próxima y te recuerdo que esto fue el pulso de Darius de la Fórmula 1 bye